¡Intercambios, Miniso! No sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. ¿Qué tal si no hay tantas historias como nosotros creíamos? Haciendo publicidad sin que parezca publicidad. Donde hicimos de alguna manera como un reality show. Erly y Soy Tú, Alex. What's up, a Chani. Nuestra competencia no son otras tiendas. Es la atención de las personas y dónde está esa atención. Miniso Intercambios es una campaña, un concepto sobre todo interesantísimo, muy divertido. Es algo que ya se viene construyendo. Nos apalancamos de esta temporalidad que es Navidad. La idea de esta campaña era tal cual burlarnos de los fails, de los intercambios, de las fiestas decembrinas. Nos alejamos un poco más tradicional de hacer Out of Home. Hicimos como algunos contenidos que iban referente como a estas tragedias que pasan en todos los intercambios. En donde nos contaban sus mejores y peores anécdotas. Y vemos ya en la conversación que se detona todo este desahogamiento de la audiencia de que a mí una tía y a mí un primo. Porque típico que haces un Secret Santa y te traen algo que no querías. Siempre hay una vez en la vida que alguien te arruina el intercambio. Y que aparte no solamente teníamos el problema, sino que también teníamos esta parte de somos una gran solución para ello. Y lo que sí quisimos hacer ahora es justo eso, seguir apoderándonos de ese territorio. Y nos dimos cuenta que estábamos picando piedra en el lugar acertado. Es un insight muy padre. Y diferente el abordar una campaña de publicidad desde un lado diferente. Este año creo que el equipo creativo tuvo esta sensibilidad de enfocarnos en una plataforma que es donde hoy está nuestro consumidor y donde está nuestro target. Más que un comercial, queríamos crear experiencias. En todo lo que hace Miniso, Miniso tiene que ser relevante culturalmente. Entonces, ¿cómo seguimos siendo relevantes en esta temporalidad? Pues teníamos que estar donde hoy todos nuestros... Llevamos la conversación hacia TikTok. Es la red que tiene mayor impacto. Es una plataforma en la cual se generan todos los trends. Sobre todo en nuestro target, que son jóvenes y adultos jóvenes. Así que sabíamos enseguida que esa era la red social en donde teníamos que apalancar toda esta idea. Creo que algo que hemos tenido como agencia, que siempre hemos querido, es estar en la herramienta que está trendeando. Y pues lo hicimos a través de un challenge en donde tú, como usuario de TikTok o fan de Miniso, nos contaras tu... Ay, yo, se me metió Lolita. Subieras un video contando esta anécdota. Y el señor Miniso te contestaba con regalo. Y lo que queríamos era que la gente se identificara con la campaña. Se enganchara con nosotros. O el que la gente solita nos contara. Sus fails de intercambios navideños. Se uniera a nosotros. Entonces era como esta muestra también de esta campaña está basada en un insight que le sucede a la gente, ¿no? Intercambiábamos anécdotas por cosas lindas de Miniso. No sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar en cuanto al responding. Ver a leerlas, interactuar con ellas, pedirles que nos siguieran para mandarles obviamente un formulario en el cual se podían registrar. Nos sorprendió porque no solamente eran videos, sino eran comentarios, pero al final pues hubo muy buenos resultados. Colaborar con influencers, por ejemplo, eso también fue como súper importante. Qué mejor plataforma para influencers que TikTok, ¿no? Es la plataforma que hoy día, más que hacer comerciales, crea historias. Una plataforma muy divertida que se presta como así, haciendo publicidad sin que parezca publicidad. Toda nuestra producción era justo, como si estuviera muy forzado el comercial. Tenemos estos gags como de... ¿Ay, sí? Amigos, pasen de este lado, por favor. Y bueno, aquí tenemos una persona que no ha sido ni siquiera en el intercambio y ya sabe que le van a dar calcetines o libros. Entonces esto ayudó mucho a la amplificación y sobre todo a que la gente participara y compartiera también sus ideas. Solo la fase final estuvo pensada para YouTube y se adaptó para el resto de las redes sociales. Salirte un poco del contenido convencional, ¿no? Entender que efectivamente hoy en día tenemos una nueva plataforma, una nueva red social que es TikTok. Tiene un comportamiento de consumo de contenido completamente diferente. Y este swipe ya no es como en Instagram o en Facebook. Tienes ahí a la gente en friega. Nuestra competencia no son otras tiendas. Es la atención de las personas y dónde está esa atención. Creo que ese fue el reto. Entender bien TikTok, capitalizarlo bien y la neta es que lo logramos. Lo más divertido de toda esta campaña, yo la verdad es que diría que todo. La pasamos increíble. Desde que se creó la idea, desde que elegimos al talento, desde que el talento nos compartió los contenidos. Entonces eso también fue muy enriquecedor. Hijos. Nos agarramos de dos aliados bastante interesantes que fue Erly y Soy tu Ale. Comediantes, influencers, son muy opuestos, ¿no? Si algo aprendes de trabajar con los talentos es que... Hay que dejarlos ser, darles como esa libertad. El decir hasta aquí llega tu chamba y dejarles a aquellos. Para que la audiencia genuinamente conecte con ellos y no digan, ahí es el personaje que sigo, pero se comporta completamente diferente, ¿no? Se dejaron ir, los dejamos hacer lo suyo. Creo que la química estuvo muy bien. Y los resultados que nos entregaban era increíble. Vámonos, amigos. Estos me encantan que unos tres agarren varios de esos, pero rápido, por favor. Esta hora me encanta, pero agarren como tres de estos. Estamos en la época del planet. Holístico, espiritual. Hay que estar conectados con la Tierra todo el tiempo. Agárrate todas, sección de mujer. No, pues no, sección de mujer, ¿no? Alex, la suegra. Ah, agárrate cinco de esos, pero por favor, pero rápido. Señores, métanle velocidad. Tenemos muchas cosas que hacer. Audífonos, agárrate como cinco de estos que son los que más me gustan y agárrate tres de esos por si acaso. Ah, la funda del iPhone, esa me hace falta una amiga. Los días de llamado fueron increíbles. La dirección de arte reflejaron tal cual una Navidad miniso, como más divertida, más dinámica. Pues justo necesitábamos una última pieza que nos ayudara a lograr que este cierre de campaña fuera un gran espectáculo. Se entró el factor WhatsAppa y entró Shani. Y pues al final cerramos con un en vivo donde pues escogíamos a las tres peores historias. Donde hicimos de alguna manera como un reality show. Al puro estilo como un Shark Tank. Estaban estos talentos que eran nuestros jueces y llegaban estos tres participantes a contar su historia de terror. Todo proyecto, toda campaña llega con sus retos, pero los navegas, te subes a la ola y vámonos a ver cómo la magia sucede con todo lo que el equipo hace. El objetivo realmente era posicionar a Miniso como la marca en donde puedes encontrar prácticamente cualquier producto y cualquier regalo para justo los intercambios. La visita a las tiendas de la marca creció nuevamente a doble dígito. A nivel redes sociales estuvieron increíbles. Te metías al hashtag, sobre todo TikTok, y veías billón de gente que utilizó el hashtag. Nos sorprendieron los resultados, fueron mucho mejores de lo que esperábamos. Fue un crecimiento espectacular comparado con el año anterior. Le dimos nuevamente al clavo. Que el mismo TikTok estaba sorprendido. Se acercaba con nosotros y nos decía, ¿qué hicieron? Este hashtag es una locura. No solamente tuvo un impacto durante la temporada navideña, ha tenido un impacto en este primer mes de arranque de 2023. Súper divertido trabajar con cliente Miniso. Son de estas experiencias buenas que he encontrado. Yo los amo, la verdad es que son súper abiertos a las ideas. Nos dejan hacer muchísimo. En la industria es algo que no pasa. A un cliente que te diga, confío en ustedes 100%. Y entienden la importancia de ser culturalmente relevantes. Es de sus clientes con los que puedes co-crear. Son súper creativos, sin duda iba a lograr un éxito como el que nos llevó. Fue de verdad algo muy, muy chingón. Estábamos en el foro haciendo una de las tomas y todo. Punto es que de repente vemos que detrás se empieza a mover como que una tela y nosotros, cierren la tela, se está metiendo a cuadro, así ya, así de que armándola de pedo. Alguien de producción se va hacia la parte de atrás y dice, no, pues es que no, no hay nadie, no hay nadie aquí. No hay curiosidad en esas cosas. Soy más el diure con lo que estuviera pegado ahí. Como siempre, los que quieren desmentir. Soy muy escéptico con todo eso. Esa cosa se movió y no había alguien ahí atrás. No, en realidad era un gaffer que estaba pegado atrás de la cortina y se soltó.